Los egresados de pregrado y posgrado son el capital más importante que la Universidad Pedagógica Nacional aporta a la sociedad. En 60 años de existencia, los egresados se han destacado en el campo educativo nacional e internacional, investigando e innovando en la escuela como aventajados académicos universitarios, así como dirigentes gremiales o políticos. En el 2015, el programa de egresados destaca algunos de ellos. Vladimir Gutiérrez, Camilo Ruales y Óscar Ramírez de la Licenciatura en Diseño Tecnológico imponen nuevo Guinness Records por convocar el taller colaborativo de robótica con más participantes en el mundo. También los egresados fueron protagonistas al ganar el 50% de los premios otorgados por el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEB. Este año, la profesora Eva Margarita Posada obtuvo el primer puesto en innovación educativa y pedagógica con la propuesta Plantarte, Experiencias Pedagógicas entre Hierbas, Hierbateros y Escuela, del Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela. Este proyecto es una vinculación de la Plaza de Hierbas San Pérmendoza con el área artística, con un curso que se llama Cuarto de Primaria, que son los viernes durante dos horas de la semana. Todos los aquearlas, cómo se llaman, las personas que nos ajustan. Igualmente, el profesor Edgar Daniel Ortiz ha sido reconocido nacional e internacionalmente por promover la innovación y la creatividad de los niños. El proyecto que yo estoy liderando lleva como nombre el Circo del Sol Solecito. Es una propuesta que se lleva a cabo en el Colegio Jorge Soto del Corral, en los grados de primaria y preescolar, en las clases de educación física. La idea surge básicamente por un interés de los chicos por aprender a hacer circo. Como el colegio que ha ubicado en el centro de la ciudad, ellos ven en los semáforos muchos artistas manejando instrumentos de circo. Entonces llegaron a mi clase a invitarme a que les enseñara la educación física por medio de circo. En las clases de educación física utilizamos juegos parecidos a los que jugamos en recreo para aprender por medio del juego lo que ocurrió en Bojayá. Cuando yo ingreso yo aquí a estudiar a la universidad la maestría en educación, empiezo a ver unos seminarios que hablan sobre violencia política, violencia en Colombia. Y en esos seminarios invitaban a los maestros a que nos arriesgáramos a abordar esos temas en clase. Riesgos que yo asumí. Decidí postularlo como propuesta innovadora al premio de la innovación e investigación pedagógica que organiza la Secretaría de Educación junto con el IDEP. Y ahí pues tuvimos la fortuna de ocupar el primer puesto. Daniel Ortiz Díaz es profesor de Educación Física en Colombia y enseña a sus alumnos a conciliar la violencia a través del movimiento y juegos de rol. Un anónimo me postuló para el premio a las BIT en la categoría Mejor Educador y pues afortunadamente quedamos en el segundo puesto. Enseñamos con diversión y sentido humano. Y el colegio decidió postular la propuesta del circo de su solecito en el primer premio iberoamericano sobre derechos humanos que organizó los estados, la organización de Estados Unidos Iberoamericanos, la OEI. Y afortunadamente quedamos de terceras a nivel Colombia. Cuando yo ingresé a la universidad pedagógica y los profesores me dicen, aquí usted va a ser sentipensante, actuante. Usted aquí va a sentir, usted aquí va a pensar y usted aquí va a actuar. Y usted aquí va a enseñarles a sus estudiantes a sentir, a pensar y a actuar. Esa multidimensionalidad que en muchas ocasiones no manejamos, sino la manejamos de manera lineal. Primero piensa, después siente, después actúa, después crea. La universidad me dio la posibilidad de pensarlo de otra manera. Yo creo que el mundo está cambiando y al mismo tiempo la educación tiene que cambiar. Y ese cambio yo creo, para mí personalmente radica en esa interacción multidimensional de los saberes. Yo lo que más le agradezco a la vida fue haber tenido la posibilidad de haber sido egresado de la universidad pedagógica. El programa de egresados envía un saludo de reconocimiento a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, deseándoles que el merecido descanso de fin de año esté lleno de felicidad y que sigamos recomponiendo el vínculo entre los egresados y esta, su universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!